Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Ahí, atención, las preocupantes maniobras de Marruecos pegados a las aguas territoriales españolas en las Islas Canarias. Dice la noticia que el presidente de Canarias asegura no tener información sobre las maniobras de Marruecos. Mientras tanto, ¿qué dice el señor Álvarez? Dice Exteriores asegura que las maniobras marroquíes se desarrollan muy alejadas de aguas españolas. Pero hay noticias que contradicen al señor Álvarez porque dice que el verdadero motivo por el que Marruecos está realizando maniobras militares junto a Canarias. Cuidadito, atención a esto que dice directamente la COPE. Señor Marcos de Quinto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches Luis Ángel. Bueno, hay que tener cuidadito cuando unos principales enemigos que tiene España, que es Marruecos, que lo ha demostrado por activa y por pasiva, está haciendo sus mayores maniobras militares llevando su flota prácticamente a aguas territoriales españolas y el presidente del gobierno está de vacaciones, además salen otras informaciones que dicen que el presidente del gobierno está haciendo de lobby a favor de Marruecos en la 1 por el tema de Sáhara y luego nadie da ningún tipo de explicación de lo que está pasando en estos instantes ante unas maniobras que nunca se habían visto. Sí, bueno, esto es una exhibición de poder militar de Marruecos. Mira que tienen longitud de costa, si ya incluimos el Sáhara que se lo ha regalado Sánchez con un lacito, pues diré, no sé si son 1.800 kilómetros de costa. Y ellos están haciendo las maniobras precisamente creo que a 123 kilómetros de Fuerteventura. Están peoraditos a Fuerteventura cuando podrían haber elegido cualquier otra zona para hacerlas. Hay que entender un poco por qué están haciendo esas maniobras y cuáles son sus objetivos. Yo intuyo que puede ser un objetivo triple, un objetivo para su propia parroquia, que a Mohamed VI le puede interesar el demostrar con su propia gente y sus propios súbditos el poderío y la falta de respeto a España. Otro puede ser otro destinatario, Argelia, y otro, por supuesto, pues España. Lo que a mí me parece una broma es un poco la reacción del Ejército, bueno, del Ministerio de Defensa y tal, donde lo que han hecho ha sido un relevo de las escuadrillas de la Armada en la isla de Alborán. Y además creo que han sacado como 16 embarcaciones, pero que son realmente como unas lanchas neumáticas, en el Guadalquivir, en la ribera del Guadalquivir, como haciendo ahí una especie de paripé. Yo lo que quería, Luis Ángel, primero es decir que si el Gobierno no informó al Gobierno canario, pueden ser dos cosas. O que el Gobierno no lo supiera, lo cual es malísimo, quiere decir que esas maniobras se han producido sin haber informado al Gobierno de España por parte de las autoridades marroquíes, o que lo supiera y que no ha querido informar al Gobierno de Canarias, por lo cual también es grave. En cualquiera de las dos circunstancias es una situación muy grave. Y el problema, a mi modo de entender, no es Mohamed VI, sino Sánchez. Es decir, Mohamed VI, yo soy un apasionado de Marruecos, llevo ahí casi desde los 18 años, voy continuamente, y la verdad es que lo está haciendo muy bien para su propio país. Es el típico mandatario que está defendiendo los intereses de su país, y además lo hace muchísimo mejor que lo hacía su padre, Hassan II. Está llevando a Marruecos en una senda de progreso increíble, basta solamente con ir y ver lo que se está haciendo en Tánger, ver lo que se está haciendo en Nador. Es decir, son ciudades espectaculares comparado con lo que se está quedando Ceuta y Melilla. Ver cómo están apoyando su sector primario y su sector agrario. Las plantaciones de olivos que tienen son cientos de kilómetros. Y luego, por otro lado, el respeto y el protagonismo internacional que está logrando Marruecos, yo creo que incluso superior al de España. Si yo tuviera un poco que decir cómo analizaría yo lo que está sucediendo con Marruecos, aquí hay tres grupos de cosas. Primero, enumerar y entender bien lo que Marruecos nos ha sacado. Es decir, cuáles son sus victorias. Siguiente, el grupo de cómo nos lo han pagado. Y ya tercero, la propina de ofensas que han hecho al gobierno español y, por supuesto, a España indirectamente. Ellos nos han sacado, bueno, no solamente el Sáhara, el que Sánchez, sin consultar con nadie ni consultar con la oposición, ni siquiera con su propio partido ni con sus compañeros de gobierno, pues ha regalado de alguna manera el Sáhara. ¿Usted cree que cuando Sánchez le regala el Sáhara a Marruecos, previamente hay un chantaje que hace que Sánchez tome esa decisión? Yo creo que indudablemente, porque el hecho de que se sospese que hay un chantaje y que en ningún momento haya sido desmentido por parte de Sánchez ni del gobierno, no tiene otra explicación lógica. No existe ninguna otra, porque no existe ningún tipo de interés, como ahora te comentaré. Por otro lado, es decir, nos han sacado Marruecos la homologación esta de los transportistas, donde en estos momentos los transportistas marroquíes no necesitan la homologación de sus carnes y nada, y pueden trabajar en España como quisieran, que era una reivindicación que ellos siempre han tenido. Creo también que hay algún problema en el puerto de Rosario. Esto lo coloco entre comillas, porque parece ser que se está abriendo la puerta a la importación de corderos y de la cabaña marroquí. Y esto es un tema gravísimo. En los corderos marroquíes, la cabaña tiene una enfermedad endémica, que es la lengua azul. Ellos, si entraran aquí en España, porque no hay controles veterinarios o se están suprimiendo controles veterinarios, podría causar la muerte del 30% de nuestra cabaña. Pero es más, impedirían nuestras exportaciones, porque Marruecos no puede exportar en estos momentos corderos, precisamente por ese problema endémico. Y, por último, nos han sacado todo el regalo de material militar y policial, incluidos vehículos 4x4 y unos medios de los cuales no goza ni siquiera nuestras Fuerzas Armadas. Como en reciprocidad, esta gente, si enumeramos cosas que Marruecos, en reciprocidad a todo esto que se les ha regalado graciosamente por parte de Sánchez y su Gobierno, pues ellos no abren las aduanas de Ceuta y Melilla, algo que se había acordado hace dos años y que están conduciendo a la asfixia a Ceuta y a Melilla. Por otro lado, el tema de los flujos de los inmigrantes ha crecido en lo que va de año, acumulado al mes de marzo, la cantidad ha crecido significativamente. Y, además, pues yo sospecho ya que están soltando, están haciendo algo como lo que en su época hizo Castro, soltando gente de las cárceles, delincuentes para que cruzaran a Miami, pues están probablemente haciendo algo similar. Y, por supuesto, el Gobierno español tiene como una ley del silencio para en ningún momento hablar del impacto que puede estar teniendo la seguridad ciudadana puesto de esa inmigración ilegal que nos viene de Marruecos. Por otra parte, los miembros del Gobierno, los ministros del Gobierno marroquí, una vez y otra también continuamente no pierden la oportunidad de reclamar Ceuta y Melilla como territorio marroquí, algo que supuestamente nos había comentado Sánchez y Álvarez, que era algo que, en contraprestación de lo del Sájaras, había hecho. Bueno, pues absolutamente falso. Y, por otro lado, pues bueno, el tráfico de drogas, como estamos viendo recientemente, pues bueno, se ha intensificado en el estrecho. Pero no es que se haya intensificado, sino que el Gobierno de Sánchez ha desmantelado toda la protección que teníamos para impedir ese tráfico de drogas. Se ha desmantelado los grupos especiales de la Guardia Civil para luchar contra ese tráfico en la zona de Cádiz. Y, más grave, impiden lo que sería lógico, que es utilizar la Armada Española. La Armada Española para, precisamente, tener ese control de nuestras costas de cara a este tráfico. Pues bueno, eso es otro regalo que nos están haciendo los marroquíes y con la aceptación, por supuesto, de nuestro Gobierno. Y, bueno, y otra cosa que están haciendo, pues explotando el petróleo, las bolsas de crudo que pueden existir alrededor de Canarias. En fin, entre lo que nosotros hemos dado y lo que estamos recibiendo, como se puede ver aquí, o no sabe negociar el Gobierno, o realmente es que están absolutamente chantajeados y cogidos de los cataplines. Porque, además de propina, pues hay ofensas gratuitas que se llevan produciendo continuamente por parte de Mohamed VI a nuestros gobernantes. Se mofa de nuestra bandera invirtiéndole en una de las comidas que tuvo con Sánchez. Dio plantón a nuestro presidente, que se fue ahí con toda la parafernalia para una reunión con Mohamed VI y estaba en otro país. Yo también, la orden, es decir, yo creo que eso es una humillación al país cuando directamente Mohamed VI exige la dimisión de la ministra Alaya y así se produce. Es decir, Sánchez se cuadra, dejando España al nivel del Betún, como si fuéramos, yo que sé, un país tercermundista, y accede a esa petición de Mohamed VI. Y ya, por último, pues bueno, pues el espionaje descarado que se ha producido a los miembros del Gobierno, donde está Marlaska, donde está también el ministro Llamas, que sí tiene una gran experiencia en Marruecos, porque él fue embajador de Marruecos y probablemente sea uno de los ministros con mayor nivel de formación de los que cuenta este Gobierno. En fin, yo creo que por ponerte una guinda... Nos ha dejado usted el cuerpo bien preparado para irnos a dormir con esto de Marruecos. Hay una cosa porque lo que es un tema no probablemente muy relevante geoestratégicamente, pero sí denota muy bien qué tipo de presidente tenemos. Porque en estas Pascuas en ningún momento ha habido un mensaje de Sánchez felicitando las Pascuas a los españoles, cosa que cuando viene el Ramadán siempre está ese típico tuit de Sánchez felicitando el Ramadán a todos los musulmanes que habitan legal o ilegalmente en nuestro territorio. Pues eso ya es la guinda... La guinda directamente, la guinda del pastel, señor Marco de Quinto, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo, recibo un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Señor Rosada, yo creo que... No hay raicismo, hay cristianofobia. Ha estado como una hora diciendo cosas ese señor Marco de Quinto de toda... El balance es espectacular. Hay un detalle también que no ha contado, pero que a mí me parece muy preocupante y es que la gendarmería marroquí se dedica a custodiar a las narcolanchas. Esto es alucinante, es un ejercicio de deslealtad espectacular. O sea, nosotros ayudamos a policía marroquí con medios materiales, equipos de antidisturbios, coches, vehículos, etc. Y ellos no responden protegiendo a los delincuentes. Es alucinante. Pero lo peor de todo, no es que el gobierno marroquí sea desleal. Es que el gobierno español no dice ni mu. O sea, que eso ocurre y no pasa nada. Resulta que los marroquíes se dedican a hacer prospección de gas en aguas españolas y no pasa nada. Por cierto, prospecciones que nosotros tenemos prohibidas por ley. O sea, que es posible que haya gas en aguas españolas y las van a explotar los marroquíes. Ni una de las cuestiones que ha comentado el señor de Quinto, que es un relato, un relato de una traición. Es que esto, porque... O de un chantaje, que es lo que creo que ha sugerido. Pues no lo sé, pero es que me da igual que sea un chantaje o no. Es una traición. Un chantaje de Sánchez. Mire, se me pone un titular. Marruecos. Una narcodictadura que chantajea al presidente de gobierno y con la cual su mujer también hacía negocios. Pero es que yo no sé si son negocios o es chantaje. O pueden ser las dos cosas. Es que claro, si uno se dedica a hacer negocios y hay chantaje. Porque hay que recordar que cuando saltó el caso Coldo, que es el caso Ábalos, ¿dónde se fue el presidente del gobierno? ¿Dónde se fue Armengol? ¿Dónde se fue el presidente del gobierno? Se fue a visitar al sultán. Porque somos súditos del sultán. Todas las decisiones que ha tomado este gobierno van en contra de los españoles. Todas. Un traidor. Es una traición. Sí, Estados Unidos. Y el señor Trump también. La obligación de un presidente del gobierno y del gobierno es defender los intereses de los españoles. Hay una parte de la población, como la señora Ruiz, que le parece muy bien que cedamos todo lo que es España y los intereses de los españoles a lo malo que es. A los intereses. Yo no, me niego rotundamente a aceptar que como españoles nos rindamos frente al latrocinio y la traición de este presidente del gobierno. Me parece muy bien que sea el relato de Vox que es lo que les queda de esa parte de seguridad. Pero si es una realidad. No es una realidad. Pero ¿qué beneficios tiene? En cualquier caso. Ni un beneficio para España. Ni uno. Humillaciones se quedan con nuestro dinero perjudicando a los agricultores. A ver si puedo continuar, Adánza. Quiero acabar, por favor. Voy a acabar ya. Voy a acabar. A ver. Una cosa que me ha dicho el señor de Quintos es que estamos entrando todos los productos marroquíes con además la complicidad de la Unión Europea. Productos marroquíes que están cultivados ahí no conforme a las normas de la Unión Europea y que en muchos casos están trayendo incluso enfermedades. Las normativas no son. Son europeas. Europeas. Que a la señora Ruiz le parece muy bien la traición. Es decir, España, frontera sur y la normativa sobre lo que entra y no entra son normativas europeas. A lo que decías, Luis, sobre todos esos chalecos y material militar son ayudas también europeas para también controlar... Presupuesto español. Pero se dan ayudas que vienen de los fondos europeos. Con presupuesto español. Y de ayudas europeas. Que no, que no lo pagan los alemanes. Que lo pagamos nosotros. Sobre las aguas. Lo que decidan hacer Marruecos con su ejército dentro de sus aguas jurisdiccionales. Pues me parece estupendo. Que hagan lo que quieran. Ahora bien, lo que no está todavía delimitado porque son dos terrenos que están muy cercanos que es las Islas Canarias. Sobre todo que da a otra parte. Que no es Marruecos. El Sáhara. Una pregunta. Son zonas del Sáhara. Sí, a ver si puedo continuar. Si hubiera sido al revés, que España se hubiera puesto a hacer unas maniobras a 123 kilómetros de las costas marroquíes, ¿le hubiera parecido bien al gobierno de Marruecos? Ya lo digo yo. No lo sé. En cualquier caso, lo que voy a explicar es que lo que tiene ahora delimitado Canarias son 12 millas. Lo que falta de delimitar es que efectivamente y ahí hay unas aguas que todavía no están repartidas y hay que hacer un trabajo para poder delimitarlo porque todos los países tienen esas 200 millas ampliables. En resumen, Ana, que a ti te parece que el balance de la relación entre España y Marruecos es estupendo. Está equilibrado. Lo que estoy diciendo es que es necesario hacerlas. ¿Qué está buscando Marruecos? Efectivamente. Provocar. Claro. Y aparte de una cosa. ¿Y qué hace España? Nada. Aceptar el chantaje. Es lo que está buscando. También hay un mineral que está en el monte del Tropic y un mineral que están buscando y efectivamente que se lo va a quedar Marruecos y las empresas. Si lo están haciendo dentro de sus aguas, perfecto. Pero es parte de la provocación. Vamos a todos aquellos que lógicamente tengan problemas de colesterol, darles un último mensaje. Dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como la edad o los antecedentes familiares. Otros sí, podemos actuar si tenemos un modo de vida saludable o directamente hacemos ejercicio. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también los citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es Y se nos acabó el tiempo. Señora Ruiz, un placer tenerla aquí. Nada, gracias por la invitación. Nada. Señora Cabello, se nos acabó el tiempo. Bueno, seguiremos en la lucha denunciando todo lo que está pasando. ¿Te gustan los corderos con la lengua azul de Marruecos? Bueno, eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque lo que ha contado el señor de Quinto puede echar al traste la ganadería española y las exportaciones e incluso la cabaña ganadera de corderos. Señor Rosada, un placer tenerla aquí. ¿Cómo va su programa de hoy el domingo? Me han dicho que es un auténtico éxito. Increíble. Ahí, a tope, a tope. Vamos a tope. Así que este domingo, ya saben, en el sillón a las 10 de la noche. No se muevan. Y amigos, se nos acabó ya el tiempo. Recordales a todos que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice una verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!